La palabra del Bicentenario escogida para hoy es mestizaje y estará a cargo de Alonso Ruiz Rosas. Mestizaje, palabra clave para entender al Perú, es la que ha escogido el poeta Alonso Ruiz Rosas, nacido en Arequipa y considerado uno de los más relevantes de la llamada generación del 80. Su obra poética ha sido reunida en el reciente volumen titulado Contra el Eteo. Ruiz Rosas es también un reconocido gestor cultural, habiendo sido fundador del primer Centro Cultural Universitario del Perú, creado por la Universidad Nacional de San Agustín en 1990. Él ha sido responsable de la inscripción de Arequipa en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2000. Tuvo a su cargo la elaboración del Plan de Política Cultural del Exterior, donde propuso la creación del Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería, que dirigió durante cuatro años entre 2014 y 2017. Alonso Ruiz Rosas ha sido agregado cultural del Perú en Francia y en España, donde elabora actualmente, y ha ejercido también el periodismo en diversos medios. Es asimismo autor del más importante estudio de la cocina arequipeña. Mestizaje. El fenómeno cultural más trascendente ocurrido en el Perú desde el siglo XVI, cuando irrumpió la hueste conquistadora hispana con la civilización occidental sobre sus hombros, es el mestizaje. La palabra, según el diccionario, se refiere al cruce de razas y a la mezcla de culturas distintas que da origen a una nueva. Las disparidades, dramas y conflictos que caracterizaron sus orígenes y que llevaron a muchos a mirarlo con desdén o rechazo, no pueden negar su presencia evidente y su proyección indetenible. Por eso el Perú, en un proceso que no ha hecho más que incrementarse y profundizarse, es un laboratorio de mestizajes, un país donde se mezclan sin cesar y por doquier las expresiones de la milenaria civilización andina y las culturas amazónicas, con las expresiones de la civilización occidental y la contribución adicional de las culturas africanas y asiáticas que llegaron a partir de entonces. Ese proceso, característico también con sus particularidades de otras sociedades afines, se viene convirtiendo en el mundo de hoy en una dinámica global. Coexisten así, muchas veces con crecientes tensiones o terribles conflictos, las abundantes muestras de una cultura de contornos planetarios y las expresiones culturales de tantas sociedades y pueblos diversos en medio de los cuales se producen también incesantes mezclas y amestizamientos. La diversidad cultural, señala la UNESCO, es sin duda un tesoro, pero el mestizaje, tan antiguo como las primeras migraciones, es también un tesoro que puede sumar y enriquecer otros tesoros. La capacidad de reunir, combinar, enlazar o reformular expresiones culturales diversas para ahondar en el conocimiento y la creación humanas, lo prueba con creces la historia, es una fortaleza, no una debilidad. Se le achaca al mestizaje haber servido de coartada para justificar abusos y encubrimientos discriminatorios, pero ello, como es obvio, no es responsabilidad del mestizaje, sino de los abusos, atropellos y codicias que desde tiempos inmemoriales caracterizan a las sociedades humanas y que desde luego todavía persisten. El mestizaje, proceso vivo, maleable y aún disparejo o conflictivo, con lentas maceraciones o acelerados trances, va siempre en su incesante y tonificante ebullición, afirmando y transformando las tradiciones que lo nutren y las invenciones que despliega. Pero, bueno es recordarlo, no es un pretexto o una coartada, es una realidad. Prueba de ello es precisamente nuestro país. A 200 años de su independencia, tras haber sido durante casi tres siglos el virreinato español más importante de América del Sur y, antes, el territorio integrador del Tahuantinsuyo, levantado a su vez sobre un conjunto admirable de realizaciones originarias en marcado aislamiento, el Perú de hoy es, sobre todo, una república mestiza. Los peruanos de la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, hemos participado en un nuevo gran ciclo todavía inacabable del mestizaje nacional, que acaso sólo puede compararse a la mutación cultural que se produjo en nuestro país entre la segunda mitad del siglo XVI y la centuria siguiente. Le toca a esa república mestiza, que es el Perú de hoy, proteger con especial cuidado las muy valiosas expresiones culturales de sus diversos pueblos sin ningún tipo de absurdas discriminaciones o menosprecios y sin tener ningún temor de reconocer y alentar sus indetenibles y distintas fusiones y aleaciones. Nuestra patria requiere, desde luego, acabar con los flagelos de la pobreza y sus secuelas y afirmarse como una república de ciudadanos que renueva y formaliza su pacto colectivo. Ese pacto ha de basarse siempre en el respeto a sus diferencias y en la afirmación de sus confluencias, gracias al mestizaje que lo nutre y que le permite también proyectar un aliento de paz y entendimiento en los conflictos que asolan ahora al mundo, como el visionario Inca Garcilaso, el Perú puede decir hoy que es mestizo a boca llena y que, por supuesto, se honra con ello. Muchas gracias.